¡Hola amigos! En TVT estamos muy contentos y la cuenta regresiva de bien ha llegado. Hoy tenemos Flor Tabasco 2016. Así es, los esperamos en la transmisión de Televisión Tabasqueña a partir de las 8.30 de la noche. Y recuerden para estar en contacto a través del hashtag Flortabasco por TVT. Así que les esperamos hoy de una gran noche, de fiesta y de colores. ¡Se la pierda! ¡Suscríbete al canal!